Lo que llevo puesto es colección primavera-verano de Etam. Usted puede encontrarla en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. El peinado como siempre es gentileza de la señora Claudia Dávalos, que este 31 atiende de 11 a 15 horas solicitando turnos. Los accesorios como siempre son de Adelina Bayer. Damos una vuelta de página y presentamos el acto de colación del nivel primario del Instituto Amanecer. Estamos muy emocionados porque estamos finalizando un ciclo lectivo 2012 con grandes satisfacciones, tanto en lo académico como en lo personal con todos nuestros alumnos del Instituto. ¿Desafíos para el 2013? ¿Sobre qué van a trabajar? Trabajar mucho hincapié en los valores, en todos los valores que vemos que año a año se van perdiendo. Y que ese es nuestro fundamento, nuestra institución, trabajar los valores hacia los niños, eso que se están dejando de lado, con el total acompañamiento de los padres que siempre están con nosotros. ¿Cuál es el mensaje para papá y para mamá? Que disfruten estas vacaciones, que estén en familia, que eso es lo más rico que podemos tener con nuestros hijos, ayudarlos en todos, acompañarlos y que en este nuevo año el Niñito Jesús nos colme de bendiciones y nos encuentre nuevamente juntos en el 2013. ¿Están en pleno periodo de inscripciones? Totalmente. Es un orgullo para nosotros resaltar de que todos nuestros alumnos del nivel primario ya están inscriptos para el ciclo lectivo 2013 y están quedando algunas vacantes para niños de otras escuelas que inclusive ya han venido. No solo eso, también los pequeñitos del jardín están incursionando ya en su inscripción de primer grado. Sin dejar de lado los chicos de sexto grado que ahora pasan, no se van de la escuela, se van a un grado más nomás que es el nivel secundario. ¿Algo más que quieras agregar? Muchas gracias por su acompañamiento, a todos los papis por estar siempre con nosotros y un feliz 2013 para todos.